¿Cómo saber si gripe o resfriado? Aprende a distinguir síntomas. Con la llegada de los meses más fríos del año, es común enfrentarse a los estragos de las enfermedades respiratorias, como la gripe y el resfriado. Ambas enfermedades son causadas por virus que se transmiten generalmente a través de la tos o los estornudos. Aunque los síntomas pueden superponerse, hay algunas diferencias claves que debes tener en cuenta. El virus de la gripe afecta principalmente las vías respiratorias superiores y se caracteriza por su alta tasa de contagio. Además, su presencia en el organismo puede abrir la puerta a infecciones secundarias, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves como neumonía o bronquitis. Es importante destacar que la gripe puede ser especialmente peligrosa en ciertos grupos de alto riesgo, como personas con asma, diabetes, insuficiencia cardíaca, adultos mayores y niños. Los síntomas principales de la gripe incluyen fiebre alta por encima de 38 grados, dolor de cabeza y garganta, dolores musculares, fatiga extrema, tos seca, ojos llorosos, congestión nasal. Estos síntomas pueden durar de 5 a 6 días, pero la recuperación completa puede llevar hasta 2 semanas. La gripe puede ser más prevalente en otoño e invierno. Resfriado. A diferencia de la gripe, los síntomas del resfriado generalmente se desarrollan de manera más gradual y son menos severos. Los síntomas típicos del resfriado incluyen goteo nasal y estornudos, ojos enrojecidos, dolor de garganta y tos. Dolor de cabeza. Dolores corporales. Los resfriados suelen durar entre 1 y 2 semanas. Conforme la afección avanza, es común que la nariz esté congestionada y llena de mucosidad espesa. Los resfriados pueden ocurrir en cualquier época del año, pero son más comunes al final del invierno y al comienzo de la primavera.